Bueno, estamos con Martín Paniagua del sindicato ZUTEP y Julián Irfeld de Luz y Fuerza, Juventud Sindical, que tuvo un encuentro el martes donde hicieron un respaldo importante a la reelección del gobernador Gustavo Bordet. Bueno, quería que nos comenten cómo fue ese encuentro, quiénes estuvieron en ese encuentro de la Juventud Sindical, que es un actor que surge hace poco, ¿no? Bueno, sí, no tan hace poco, quizás ha tomado más trascendencia y ya se ha ido profundizando mucho más en el último tiempo, pero en realidad venimos trabajando desde hace casi dos años que venimos trabajando juntos. Sí, la verdad que un encuentro amplio con una gran cantidad de compañeros, delegados de base, algunos también de comisión, pero también participaron compañeros de otras entidades como dirigentes deportivos, también de algunas vecinales, de ONG también. ¿Quiénes, en el encuentro, cuáles fueron los dos puntos principales, además de la reelección de Bordet, qué plantearon, digamos, que salió como conclusión? Bueno, en primer lugar, reafirmar el acompañamiento para la reelección de Gustavo Bordet, a la gobernación de Entre Ríos, y obviamente también, en ese sentido, acompañar la candidatura del compañero Adán Bal para la Intendencia de Paraná, y también replantearnos nuevas acciones de parte de la Juventud Sindical de cara a las elecciones, como para también, desde este punto de la militancia, salir a conquistar esa parte del electorado, que por ahí está un poco alejada de la política. ¿Piden espacios también para la conformación en las listas que se vienen ya a mediados de febrero? ¿Se tienen que confirmar candidatos, alianzas? ¿La Juventud Sindical merece un espacio dentro de los candidatos? Yo creo que, en términos de lo que comentaba Arcel Martín y también lo que comentaba Pablo Ayala, que es otro dirigente que está con nosotros compartiendo el espacio, me da la sensación de que la Juventud Sindical no reclama espacio de poder porque sería muy ambicioso de parte nuestra, sino que sumar un proyecto colectivo que lo que tiene como interés general es que gane el justicialismo en la provincia de Entre Ríos y recuperar la ciudad de Paraná. No como obediencia, porque si no queda, nosotros me gusta como jóvenes que somos, plantear que me parece que el gobernador Bordet ha hecho las cosas en la provincia demasiado bien el criterio de lo que la nación ha recortado y ha puesto una barrera a las políticas neoliberales y me da la sensación en eso que acompañar ese proyecto cuatro años más de reelección, ya con las cuentas ordenadas de la provincia, podemos pensar en una provincia que puede crecer. Y en eso nos queremos sumar a ese proyecto, digamos. Y en Paraná, como contaba Racial Martín, Val es un compañero que da frescura a la ciudad, me parece que entiende lo que es la administración provincial y en la ciudad puede hacer que Paraná vuelva a ser esa ciudad que todos los paraneses queremos, que verdaderamente sea la capitán de la provincia. En ese contexto, obviamente tenemos jóvenes que pueden aportar mucho a esa gestión municipal y queremos acompañar. No vamos a pedir lugares de poder ni en las listas porque no corresponde, pero sí que estamos para caminar la ciudad y acompañar ese proyecto colectivo. ¿Qué opinión tienen de la gestión de Cambiemos en Paraná? A mí me da la sensación, y lo hemos conversado en los distintos debates, como planteaba Martín, como en el encuentro que hicimos el otro día, vemos un gobierno municipal a césfalo de conducción. Los servicios públicos no funcionan como corresponden, los pastos en la ciudad no se cortan, la basura no se recolecta como se debe recolectar, no funciona la conexión entre los barrios y el centro cívico. Me parece que ha caído mucho en lo que respecta a los servicios públicos y a la ciudad en sí. Me parece que hay que recuperar la ciudad y crecer en pos de la capital que verdaderamente somos. Bueno, Martín, ¿qué proyecto puede aportar la juventud sindical a la ciudad de Paraná? Bueno, yo creo que como juventud tenemos muchísimo para aportar desde nuestra mirada, un poco más joven y creo que tenemos muchísimo para aportar. Creo que a la ciudad le falta todo para hacerlo lo que debería ser, que es una ciudad capital. Con solo mirar a Santa Fe nos damos cuenta que estamos un poco atrasados con ciertas cuestiones como el turismo, como el desarrollo industrial, el desarrollo en sí de la ciudad. Me parece que desde ese lado nosotros como juventud podemos aportar muchísimas cosas, nuevas miradas para desarrollar el turismo, para desarrollar todo lo que tenga que ver también con deporte, con cultura, con el área gastronómica que también le falta un montón. Tener todo ese tipo de ofertas me parece que a la ciudad le están haciendo falta. Pero también hablar del desarrollo, de un desarrollo estratégico que por ahí tiene que tener la ciudad y que no lo está teniendo. Hoy lo comentaba también Julián y todo de alguna manera tiene que ver con todo con respecto por ejemplo a los servicios. El servicio de transporte, la recolección de los residuos, las luminarias, el mantenimiento de las calles, las áreas verdes. Son todas cosas que pareciera ver que hoy no se están teniendo en cuenta y que no hay un plan de desarrollo de todo este tipo de cuestiones que nosotros tenemos también nuestra mirada sobre eso y que hemos trabajado también sobre cómo se pueden mejorar estas cosas. Porque aparte también lo que nosotros tenemos es que la vivimos a diario. Nosotros sufrimos a diario el tema de la recolección, el tema de los servicios de transporte público, que el transporte público es una constante y que no se le ha podido dar solución y parece que no se le va a dar solución porque es algo que no se está tratando. Pero hay muchísimas cosas que en Paraná necesitan empezar a cambiar a partir de una visión estratégica y a futuro. Me parece que por ese lado podríamos ir. Sumando a lo que dice Martín, me parece que la ciudad de Paraná no necesita solamente de los compañeros peronistas o justicialistas. Necesita de los independientes también de los que vivimos el día a día en nuestra capital. En el contexto más general, me parece que la ciudad de Paraná refleja, hace esta gestión, un desamor por nuestra capital. Me parece que hay que recuperar entre todos el lugar donde vivimos porque es nuestra ciudad y nos merecemos vivir mejor los paranaenses. En ese contexto me parece que sintetizar todo esto que venimos charlando en la ciudad de Paraná. En la ciudad de Paraná resuelve en la figura del vicegobernador, Adán Bal, como candidato a la ciudad de Paraná, una propuesta que no solamente tiene pensado cómo resolver las obras más importantes para la ciudad, sino también fomentar a los sectores independientes oportunidades para poder crecer. En la provincia, ahora el peronismo, hay un gran debate. ¿Qué va a pasar con el kirchnerismo más representado por Unidad Ciudadana y el partido justicialista que tiene como candidato a Bordet? Si va a haber internas, si Unidad Ciudadana va a ir por fuera del PJ. ¿Ustedes qué creen, qué opinan de ese debate? ¿Cómo debería resolverse este dilema en el peronismo? ¿Internas o están de acuerdo que se haya esta división? Yo creo que es importante plantear la unidad de todo el peronismo en términos generales. Me parece que es importante porque nosotros como justicialistas es un partido plural y que necesita de toda la fuerza para poder derrotar, obviamente, este gobierno neoliberal que nos asolta a todas las provincias y a todos los entrerrianos. En esos términos me parece que la unidad es necesaria. Ahora, me parece que hay hombres y mujeres dentro del justicialismo que han hecho las cosas mal y que obviamente deben dar un paso al costado. El electorado lo pide. El electorado pide listas con caras nuevas. El electorado pide gente nueva dentro de las listas de justicialismo. Y yo creo que el gobernador interpreta claramente qué es lo que está mirando la ciudadanía de la provincia y en Paraná también se interpreta lo mismo. Me parece que en ese contexto es importante que el peronismo vaya unido para poder lograr la victoria, pero siempre y cuando esos hombres y mujeres que obviamente se han cometido errores y no necesitan aclarar quiénes son y por qué fueron, den un paso al costado para poder garantizar la victoria del justicialismo. Ahora en el plano nacional. Se habla mucho de la situación económica del país. Ustedes como ven, como juventud sindical, cómo afectó a los trabajadores algunas medidas económicas, si tienen alguna información en Entre Ríos sobre la actividad económica en diferentes sectores. ¿Cómo vieron esa...? La verdad que la actividad económica, la crisis en realidad que se vive a nivel nacional y que estamos viviendo no sólo una crisis económica sino también institucional, una crisis política, también nos ha afectado no sólo en la ciudad de Paraná sino también en la provincia y eso ha hecho que se hayan perdido cientos de fuentes de trabajo y que muchas hoy estén en riesgo. Hoy me llegaba el dato de acá cerca de Santa Fe nada más, una empresa, una concesionaria de auto muy conocida, dejaba en la calle 80 trabajadores, una concesionaria que también tiene el concesionaria que anda en la ciudad de Paraná también, cosas que ya ponen los compañeros en alerta. Sabemos lo que pasó con Don Bill, la cantidad de fuentes de trabajo que se han perdido en el parque industrial, la cantidad de comercios que han ido cerrando en diciembre. Fue tremendo la cantidad de comercios que han ido cerrando en la localidad de Paraná y las que siguen cerrando. La verdad que y que ahora encima también tengamos más aumento de tarifa, la economía sigue sin crecer, la inflación sigue creciendo, los salarios no crecen al mismo ritmo. La verdad que es sumamente preocupante lo que está pasando. Por eso creo que es importante también apuntar a esto que decía Julián de que necesitamos la unión del peronismo, no solo en la provincia, en la ciudad, sino también a nivel nacional, porque necesitamos de alguna manera garantizar el triunfo del peronismo en todo el país, en todo el país para poder de alguna manera empezar a revertir esta situación que la verdad es tremenda para todos. Y que encima sigue profundizándose, o sea, no hay ningún indicio de que esto cambie, por lo menos en estos próximos meses. ¿Puede ser una carta importante que favorezca al peronismo la crisis económica en lo electoral? O sea, que esta situación económica termine también perjudicando a Cambiemos? ¿Cómo puede repercutir en las urnas esta situación? Yo creo que el gobierno nacional mostró lo que tenía que mostrar en términos económicos, sociales, políticos, era lo que venía a ser. Si el peronismo no genera una alternativa superadora en términos de poder transformar verdaderamente la Argentina, o en este caso el municipio, porque la provincia la conduce un gobernador peronista, me parece que es importante la unión para poder entre los dirigentes verdaderamente pensar un proyecto colectivo que transforme la Argentina. Pero creo que, como decía Martín recién, Cambiemos ha desarrollado políticas de ajuste muy fuertes en todo sentido. Y los sectores más necesitados son los que más lo sufren. Me parece que el peronismo en eso es más justo y genera oportunidades para todos. Entonces en eso tenemos que trabajar. Y yo creo que hay dirigentes nuevos que se pueden sumar a ese proyecto con ideas nuevas. Ideas que realmente generan a nivel nacional compañeros y compañeras que suman a la política del país. Y que, bueno, esos hombres y mujeres que alguna vez fueron dirigentes nacionales o que dirigieron el país, tienen que sumarlos y acoplarlos a ese tren para que el peronismo vuelva a ser gobierno. Perfecto. Gracias Julián Irfeld y Martín Panibagua por esta conversación con Entre Ríos Ahora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan.